Estamos en Ecomedios, en este ciclo de entrevistas que tenemos el gusto de compartir con ustedes bastante seguido. Y hoy nos está acompañando Damián Fara. Damián es economista, gracias por venir. Gracias Pablo, por la invitación. Muchas gracias. No, por favor, gracias por acercarte hasta el estudio de Ecomedios. Yo te quería hacer una pregunta que es algo que me ronde la cabeza desde hace mucho tiempo. Al principio como una frase que parecía esperanzadora y poco a poco esa esperanza se iba cayendo. Cuando se hablaba del mejor equipo económico de los últimos no sé cuántos años, eran 50 años, o bueno, los años que le hayan puesto. Y después viene el desempeño ese que era aparentemente el mejor equipo económico, que si uno lo miraba eran tipos, son tipos formados, digamos, con una trayectoria por lo menos académica y en el ambiente privado, pero uno se da cuenta que algo no funcionó. ¿Era el mejor equipo técnico? ¿Funcionan los equipos técnicos en la Argentina? ¿Qué es lo que pasó? Primero, para definir que era el mejor equipo técnico de los últimos 50 años, tenemos que conocer cuál, desde su punto de vista, fue el peor equipo técnico de los últimos 50 años. Porque si no, no tenés cómo compararlo. O sea, en la economía muchas veces uno dice la inflación es alta, pero ¿comparado con qué? El PBI creció, ¿comparado con qué? Yo creo que en realidad, como en la película de George Clooney, Una tormenta perfecta, confluyeron múltiples factores. No es solamente el hecho de que vos pongas a los más destacados economistas en términos académicos a jugar en un equipo, como en la selección argentina. Vos tenés al mejor jugador del mundo desde hace, por lo menos, 10 años y no lo podés aprovechar. Claro. ¿Y qué es lo que falta entonces? Porque también tenías en la selección argentina los jugadores más caros de Europa, los que jugaban en la Premier League, los que jugaban en la Liga de España, en la Liga de Italia. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué juegan mal en la selección, siendo que son los mejores de los mejores equipos? Bueno, ahí confluyen varios factores. Yo creo que algunos de ellos que podemos llegar a definir son, en principio, la falta de un criterio unificado para realizar un diagnóstico. O sea, vos tenés gente que proviene de un pensamiento A, de un pensamiento B, de un pensamiento C. En principio, para sacar un diagnóstico en común, los tenés que sentar y tenés que poner las cuestiones en común sobre las cuales opinan y van a trabajar y van a planificar. Cuando eso no sucede, por más que los jugadores sean muy buenos, uno va a jugar según el libreto A, el otro según el libreto B y el otro según el libreto C. Lo que sucede es que también a qué le llamamos equipo. Le llamamos equipo a integrantes de un grupo técnico que tengan todos la misma proveniencia académica, que todos piensen en términos económicos desde el punto de vista de la misma escuela económica. ¿A qué le llamamos equipo? Yo creo que en realidad gran parte del problema tiene que ver específicamente con la planificación estratégica. La planificación igual no es materia que compete a los jugadores, siguiendo con la metáfora futbolera, sino del director técnico. Bueno, sí, claro. Si el director técnico no tiene por lo menos definido un estilo de juego, va a ser muy difícil que les pueda transmitir eso, por lo menos una sensación a los jugadores de que... Vamos para este lado. Vamos para este lado, claro. Yo creo que en realidad también en la elección del 2015 confluyeron múltiples factores que terminaron arrojando como resultado lo que fue después el gobierno de Cambiemos. Y esos factores... Y ahí es donde viene lo rico del análisis. Si uno mira solo la cuestión argentina, dice, bueno, pero ¿qué pasó? Ahora, si uno empieza a ampliar un poquito el horizonte de la mirada y empieza a mirar en términos geopolíticos, empieza a descubrir también los por qué de las situaciones, los por qué de que un determinado sector haya ganado una elección en tal país, en tal otro país, en tal otro país, y en la Argentina. Y a partir de ahí uno empieza a comprender cuáles son, primero, los actores de poder, de poder real, no estamos hablando de la administración del Estado o de un Estado como el de la Argentina, sino el poder real global. Que excede eso, que excede la frontera tuya. Y que excede el Estado, que excede el marco de decisiones de la política. Entonces, a partir de esa, digamos, visión un poquito más ampliada, uno puede empezar a entender, bueno, sí, evidentemente acá hay factores que fueron confluyendo y que determinaron que el diagnóstico que se llevó adelante, a partir de ese diagnóstico, las propuestas, los planes, las políticas que fueron implementando, sí, lógico, son consecuencias de todas estas cuestiones que previamente no fueron bien elaboradas. Para sintetizarlo y hacerlo más vulgar, esto que vos estás diciendo, ¿vos creés que pensaban que era fácil y se dieron cuenta que no era tan fácil? Siempre la política cuando no está preparada piensa que todo es más fácil. Prepararse en términos académicos, en términos políticos, en términos de un emprendimiento privado, yo creo que tiene que ver con la seriedad con la que vos encarás ese proyecto. Y creo que prepararse para gobernar un país requiere la más absoluta de las seriedades y la más absoluta disciplina en el sentido del estudio, la profundización de las problemáticas, la consulta, la interconsulta con determinados actores que por ahí tuvieron una experiencia determinada o que pueden aportar y enriquecer una visión determinada sobre cómo se plantea una problemática, que si vos no la tenés previamente, lógico que tu visión y tu marco conceptual va a ser más acotado. Cuando esta nota esté al aire seguramente ya va a estar definidas un poco las listas y vamos a estar en pleno momento de campaña, pero ¿cómo ves o cómo pensás que se va a desarrollar esta campaña donde ni siquiera hay claros marcos ideológicos que a vos te ubican o en los cuales podés ubicar a un candidato o identificarlo con determinado pensamiento y a otro con pensamiento quizás contrario? No se mezclan las cosas cuando hablas de ideología, queda claro dónde va a estar cada uno porque ya están definidas las listas, pero no queda claro todavía cómo piensa cada uno. Bueno, yo ahí la verdad es que, si me lo permitís, diciendo en esa perspectiva, yo creo que en realidad está definido qué es lo que van a hacer, porque hoy el principal motor ideológico de la gestión es el FMI y de hecho todas las vertientes que vos analices pugnaron durante todo este tiempo en dar la mayor señal positiva al FMI, a los mercados. O sea, ¿qué es lo que buscaron? Con una candidatura, con la otra, con la otra. Buscaron intentar de algún modo erradicar el riesgo que pudieran haber tenido los funcionarios del FMI, los mercados, Donald Trump, etcétera, sobre si Argentina, pasando de un gobierno a otro, iba a continuar o no por el mismo camino. Yo creo que ese riesgo... Bueno, eso para ponerlo, porque vos sos prudente y por ahí no querés hacer nombres propios, pero para ponerlo en nombres propios lo veo claro en la fórmula Fernández-Fernández, donde Cristina no solo no podía perforar el techo que ella misma se imponía, cosa que logra con Alberto, sino también logra esta confianza en los mercados, en el fondo, con Alberto. ¿Qué pasa en el macrismo en este caso? Bueno, en el macrismo lo que... Ya contaba con esa confianza. Ya contaba con esa confianza lo que le suma Pichetto, desde el punto de vista del macrismo, creo que es la cuestión esta de que existe otro peronismo, existe un peronismo republicano, hay que ver qué significa para ellos ser republicano también, y qué significa para ellos la democracia. Es un calificativo, digamos, que puso el establishment, ¿no? Como para diferenciar uno de otro, el no republicano. Exactamente. Y, sobre todo, era demostrar que no eran populistas. En términos del, digamos... Hay populismos de derecha igual también. Exactamente. Aparte, habría que ver, según los autores, digamos, que analizaron los marcos teóricos del populismo, como Laclau, por ejemplo, ver qué significa realmente el populismo, qué es ser populista. Yo, aventurando una conceptualización, creo que el sistema representativo en sí mismo requiere de populismo, es inevitable el populismo, estés en el partido que estés, porque si vos le decís a la gente, este país será posible levantarlo solo si trabajamos 18 horas por día. Suponiendo que logres... Durante 100 años. ...acceder a ese número, esa estadística, y definas, el PBI va a crecer a tasas chinas si trabajamos 18 horas por día. ¿Quién te vota? Yo no, Damián. Bueno, entonces, digamos, resulta muy difícil en el sistema representativo, donde la Constitución lo dice claramente, ¿no? En el artículo 1, el pueblo no delibera ni gobierna, coma, sino a través de sus representantes. Y los representantes son elegidos por un periodo determinado y resulta extremadamente dificultoso moverlos o iniciarles un juicio político, etc. Entonces, digamos, ¿qué significa eso? Que durante determinado periodo de tiempo el poder de las decisiones tuyas, mías, de tu familia, de tus amigos y demás, pasa por determinada gente a la cual se votó. Y ahí es donde viene la estructura también de cómo se vota, ¿no? O sea, se vota por influencia de los medios, se vota por opinión de los mercados, se vota por... Y además de los candidatos que se eligen de las determinadas listas que tiene la oferta electoral, también hay actores que no son votados, pero también influencian sobre la votación de estos actores que uno elige. El mercado no tiene elecciones, o sea, las empresas son las empresas, los bancos son los bancos, las corporaciones financieras también. Entonces, el FMI, digamos. Pero sin embargo, un organismo que nosotros no votamos es el que dice, bueno, tiene que haber reforma laboral, tiene que haber alargamiento de la vida laboral y reforma previsional, que en realidad no es tal, porque la reforma previsional implicaría un análisis mucho más profundo, mucho más concienzudo de lo que en realidad significa el mero corrimiento de la edad jubilatoria, ¿no? Exactamente. Cuando vos haces este diagnóstico, pintas este panorama, y me remito a la primera pregunta, ¿no? A la del comienzo, de este, el mejor o no mejor equipo económico, o qué es lo que falló, qué no falló. En realidad, la pregunta te la hago desde un punto de vista, quizás, de lo que nos pasa a la mayoría de los argentinos, que ven que este equipo económico no respondió a sus expectativas, ¿no? Eso se nota en el bolsiguillo, se nota en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Pero alguien ganó con este modelo? Sí, claro. Los bancos, por ejemplo. Mirá, si vos tenés una tasa de interés del 70% y la tasa de interés que entregás en el plazo fijo es del 45 o 46, ya de por sí hay un ganador, ¿no? Claro. Absolutamente notorio con una suma algebraica que la hace mi hijo que tiene 5 años. Sí, sí. Pero además de eso, lo que se viene profundizando en este sentido también es el tema de la concentración de la riqueza. Lo que se viene profundizando también es la baja del costo laboral. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, digamos, ¿quién gana con la elección que uno hace de el partido A, el partido B o el partido C? Exactamente. Porque en esta cuestión de dirimir ganadores y perdedores, yo creo que si uno pudiera sacar una estadística, creo que mayoritariamente pierde la gente común. O sea, pierde la gente que vive de su trabajo cotidiano o la gente que perdió su trabajo o la gente que... La gente inmersa en la economía real, podrías decir vos. Exactamente. La gente inmersa en la economía real, perdió. Y la economía irreal, esta que puede significar el marco donde están estos ganadores, ¿no le representa de todas formas a la economía real un beneficio cuando le va bien? ¿No derrama? Mira, si la economía financiera estuviera realmente apalancando a la economía productiva, realmente sí sería bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que la economía real tiene que ver con lo tangible, con el electrodoméstico que te compras y con eso generas un empleo en tal o cual fábrica, con las pymes que fueron proveedoras de esa fábrica que te proveyó el electrodoméstico, el auto, digamos, las cuestiones... Y toda esa cadena que recalienta la economía. Que es lo que se denomina la cadena de valor. Claro. Ahora, si vos, el dinero que te genera determinada rentabilidad financiera, la invertís en lugar de en capital físico y productivo, como decíamos recién, en un bono, en una letra, en un instrumento financiero, en realidad lo que estás haciendo es reproducir el dinero que no se ve reflejado en el capital físico y productivo. Ante lo cual, automáticamente, la gente que vive de la economía real se ve perjudicada porque no participa de ese esquema. Claro, queda afuera. ¿Y qué solución hay a esto? ¿Es una solución que tiene que ver con algunas medidas puntuales o con un cambio, si querés, de filosofía de encarar la economía de un país? Sí, tiene que ver, en principio, siempre tiene que ver con lo filosófico. En principio, siempre, toda decisión que tomás en tu vida, me caso o no me caso, convivo o no convivo, me pongo de novio, apuesto a tener una persona al lado mío, apuesto a tener un hijo, quiero tenerlo o no quiero tenerlo, apuesto a trabajar o apuesto a robar. ¿Qué hago? No. Siempre, todas las definiciones tienen que ver con una característica inicial que es filosófica. Entonces, una decisión en materia económica, desde el gobierno, también tiene que ver con esto. Y una no definición, como sería la de este caso, también responde a una filosofía. También responde a una definición filosófica. ¿A una escuela, podríamos decir, también? Porque lo hablábamos el otro día en otros medios. Sí, mira, ahí casualmente hay algo que a mí me llamó particularmente la atención cuando leí por primera vez el libro de Keynes, la teoría general del interés y el dinero. Pero, en el prefacio, mirá qué llamativo y qué poderoso, ¿no? En el prefacio Keynes, lo primero que dice es, este libro es producto de un análisis que hice yo y una introspección que hice para tratar de sacarme de encima todo eso que había aprendido. Keynes, al igual que, digamos, la mayoría de sus contemporáneos, se había formado en la escuela austríaca, en la escuela liberal. Y lo primero que dice en el prefacio es, les pido disculpas a los lectores por los errores que pudieran estar en el libro, que pudieran existir, porque en realidad tienen que ver con esta cuestión que yo mismo me estoy deconstruyendo y me estoy volviendo a construir. Se despojó de todos esos conocimientos. Exacto. ¿Y a qué se refiere Keynes con esto? Se refiere a, para poder generar algo nuevo, tuve que desaprender todo lo viejo que me habían enseñado. Y vos fíjate qué cuestión importante esta que mencionás de lo filosófico, porque hay filosofías establecidas como verdades absolutas. Vos te definen que la emisión monetaria genera inflación. Y es una verdad indiscutible, absoluta. La famosa maquinita como un demonio del sistema, ¿no? Cuando en realidad, digamos, si la emisión es virtuosa, como hablábamos recién, es un instrumento financiero que permite apalancar al instrumento productivo y con eso agregar valor, generar empleo. Bueno, no es el demonio que te dicen los liberales a ultranza. De hecho, está comprobado, Damián, que en muchos países esa maquinita funciona de una manera virtual, de una manera virtuosa en realidad. No virtual, porque virtual sería contrario a lo real. Realmente funciona bien y para bien, ¿no? Ejemplos donde la emisión de dinero en realidad está hecha o se justifica ante algunas catástrofes naturales para salir a asistirlas, o para empujar emprendimientos que si no fuera con la emisión monetaria de ninguna otra forma se pueden apoyar, que son emprendimientos que al país lo terminan beneficiando. Hay ejemplos y de sobra en el mundo. De sobra. Y lo que también hay es una especie de doble estándar moral en cuanto a la visión que tienen los estados respecto de cómo considerar la rentabilidad, las ganancias y demás, y la proveniencia. Porque ahí, y esto es una definición filosófica más, no tiene que ver solo la cuestión de si lo dividís en instrumento financiero o instrumento productivo. También, este doble estándar es configurado en términos de instrumento legal o instrumento ilegal. ¿Y a qué me refiero con esto? En el 2014, el Eurostats, que es el órgano que define la cuestión económica de la Unión Europea, estableció y permitió que los países puedan introducir en el cálculo de sus respectivos PBI, el cálculo, valga la redundancia, de la rentabilidad producida por la economía de la ilegalidad. ¿Y cuál era el motivo de esto? El motivo era cumplir financieramente con lo establecido en el Tratado de Maastricht, que es el tratado que te define hasta qué porcentaje de tu PBI vos te podés endeudar. Ajá, entonces ahí aumentaba, claro, el PBI te podés endeudar un poco más. Para que tengas una idea, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el PBI calculado a 2015 de Inglaterra, tenía un incremento de lo que era la industria de aproximadamente el 5%, mientras que la economía de la ilegalidad entre el 2014 y el 2015 había crecido alrededor del 18%. Por lo tanto, si vos, dejando de lado cualquier cuestión moral, si vos tenías que meterte en un negocio, te convenía más lo ilegal que lo productivo, industrial. Entonces, digamos, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es la filosofía de este gobierno? ¿Desde qué punto de vista se para? ¿Cuál es su marco conceptual? A partir de ahí, ¿cuáles son los actores que hizo intervenir en la mesa para aportar a las definiciones, a la estrategia, a la planificación? Y a partir de ahí es donde recién empiezan a establecer diagnósticos, después de los diagnósticos prioridades, supuestamente, y después de las prioridades de la definición de las políticas. ¿Vos creés que a nivel mundial, ya que en la Argentina parece que no, alguien está pensando estas cosas? ¿Hay foros donde se discuten estos temas? Como así, seguramente cuando surgían esas escuelas, no fue fruto solamente de una cabeza, sino de una tendencia, y alguien la tomó y se puso a escribir un libro y empezó a despojarse de los antiguos conocimientos aparentemente preestablecidos y que no se discutían. Oye, ¿está discutiendo a nivel mundial la economía? Sí. ¿Y por qué se discute? Siempre se discute. Lo que sucede es que vos tenés que ver... Porque, perdóname, te pregunto esto porque yo lo que noto son ámbitos de discusión que lo único que hacen, en todo caso, es reforzar los conocimientos que se tienen hasta ahora, o buscar justificarlos con alguna suerte de tecnicismo. Pero no esa discusión que te permite romper con la situación. Mirá, lo que sucede es que para analizar esto que muy bien planteás, me parece que habría que establecer un marco, ¿no? ¿Cuál es? Es lo siguiente. La discusión siempre pasa por el lado académico. Sí. Las universidades, los centros de estudios, de altos estudios y demás. Lo que quizá vos te referís, esto, si me equivoco, decime, quizá tenga que ver con los foros, como el foro de Davos, el grupo Bilderberg, o algunos de estos centros que en realidad funcionan como legitimadores de determinadas escuelas o difusores de determinadas ideas, el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que en realidad lo que hacen es tomar ideas desde los centros académicos y en base a su esquema de poder y su esquema de influencia en el resto de los países, diseminan, difunden determinadas ideas. Claro. Otras las dejan de costar. Claro, las que les son funcionales, claramente. Exacto. Pero discutir y debatir sobre economía siempre. Ahora, ¿qué pasa con las ideas que quedan de costado? Las ideas que quedan de costado quizá son debatidas, no en Harvard, por ahí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Claro. El problema es que en los medios más importantes de comunicación sale el egresado de Harvard hablando, pero por ahí hay un brillante economista, un brillante estudioso y académico en la Universidad de Santiago del Estero, pero jamás va a salir en un medio de comunicación. Por lo tanto, sus ideas que pueden ser increíbles jamás van a tener el nivel de difusión del egresado de Harvard. Y en la Argentina, ¿vos creés que se está pensando? Bueno, en esta época electoral también es medio una quimera suponer que alguien está pensando este tipo de cosas, pero hay lugares de pensamiento y ¿dónde los ubicás? ¿Vos los ubicás en el ámbito académico? Yo creo que también están ubicados en los centros de estudio y en los grupos que financian determinadas corporaciones, empresas. Ahí se piensa. Para un lado, para el otro, pero se piensa. Para un lado, para el otro, se piensa. Lo que sucede es que también creo que hay determinados marcos conceptuales y teóricos que no se permiten transgredir. Digamos, no conozco en la historia del mundo un país desarrollado que lo haya hecho al inicio de su plan de desarrollo con equilibrio fiscal. Sin embargo, uno de los preceptos, como verdad revelada, es que vos, para empezar, tenés que tener equilibrio fiscal. Antes de empezar a hablar, primero mostrame que estás equilibrado. Después, otra de las cuestiones que siempre me han llamado la atención respecto de esto es el hecho de que los países desarrollados del mundo en realidad fueron y son desarrollados porque cumplen una función geopolítica o geoestratégica vital para los poderes del mundo en el momento en que iniciaron su desarrollo. Por ejemplo, Corea del Sur le sirvió a Estados Unidos para contrarrestar a Corea del Norte y a China comunista. Japón sirvió también para controlar el mar de China, el tráfico comercial por esa zona, como una influencia que también contrarrestaba a la China comunista. Europa Occidental, a través del plan Marshall, también le sirvió a Estados Unidos para poder contrarrestar el avance de la Unión Soviética y de Europa Oriental. En América Latina, Brasil, México, son cuestiones que en realidad se planifican con mucho tiempo de anticipación y eso es lo que hace la diferencia entre una clase dirigente de un país como el nuestro y una clase dirigente de un país desarrollado. La visión estratégica. La visión estratégica. Vos, por un rato, suponiendo, tomando una dosis extrema de optimismo, ¿por dónde ves la salida a esta situación? Que aparentemente como está, en función de este panorama que vamos comentando, está muy difícil, no solo por lo que pasa en la Argentina, sino también por lo que pasa en el mundo. ¿Cuál ves que es la ruta de escape de esta logica? Bueno, mirá, en el mundo estamos atravesando una situación donde los distintos países intentan proteger su industria, intentan de algún modo hacer o darles un voto de privilegio a cerrar de algún modo las fronteras productivas y económicas. Bueno, el caso de Estados Unidos, por ejemplo. El caso de Estados Unidos, que si vos te fijás, en el caso específicamente de la propuesta de Trump, hay supuestamente una... Se estableció, se intentó establecer el paradigma de que Trump fue el creador de la nueva riqueza norteamericana, cuando en realidad lo que sucede efectivamente es que producto de que cerró su economía y producto de que se fueron elaborando y produciendo empleos de más baja calidad o de más alta precarización, si lo querés, de un costado o del otro, la economía empezó a evolucionar. Ahora, ¿en qué sentido empezó a evolucionar? Empezó a evolucionar del modo en que uno pretende que evolucione, que es con empleos que le permitan vivir a la gente dignamente, con obra social, con determinadas cuestiones que se supone que hacen que la calidad de vida de las personas se incremente. Bueno, no, es al revés. Con más precarización. Con la precarización. Ahora, si tomamos eso como paradigma, que en realidad la baja del costo laboral puede ser también tomada en alguna medida como el inicio, el puntapié inicial del reemplazo de la mano de obra humana por la mano de obra robótica, que no se enferma, no se embaraza, no se sindicaliza, no se... Digamos, ¿en qué parámetro estamos? Yo creo que la baja del valor de los salarios, la baja del costo laboral, es principalmente el primer paso para trasladarse hacia el otro ámbito, hacia el ámbito de la robótica. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en realidad la crisis que produce la baja del costo laboral es lo que en algún momento, sin ser marxista, Marx definía como la constitución y el agrandamiento del ejército de reserva. Que es que a medida que se va precarizando el empleo y a medida que las crisis de recesión, de ajuste, de equilibrio fiscal y demás van produciendo mayor cantidad de desempleados, ese desempleado que busca trabajo, en realidad entra en una competencia feroz con el que está empleado que también está precarizado. Y ese que está desempleado y busca empleo hace que los salarios tiendan cada vez a ser menores. Claro, hay lógica del mercado bruta. Y entonces, digamos, el empleador se ve favorecido en una primera instancia por la tendencia a la baja de los salarios. Pero si tiene que pensar en el largo plazo y dice, bueno, ¿cuánto costaba un robot promedio en el año 2000? 15.000 dólares. ¿Son los mismos 15.000 dólares que ahora? No. El dólar se devaluó, el dólar sufrió determinadas fluctuaciones. ¿En cuánto tiempo se amortizaba un robot en el año 2000? Aproximadamente 10 años. Estos son datos de la Federación Internacional de Robótica. ¿En cuánto se amortiza un robot en la actualidad? 5 años. Entonces, si yo tuviera que pensar desde ese punto de vista, digo, ¿qué me conviene más? ¿Seguir produciendo la baja del costo laboral con los problemas de posibles sindicalizaciones, posibles conflictos? ¿O me conviene comprar un robot? No lo pensás demasiado. Y entonces, digamos, la cuestión pasa por lo siguiente, pasa, volviendo al tema original, por la perspectiva, la escuela económica, el marco teórico con el cual vos abordás el análisis. Y si ese marco teórico, yo tuve un profesor en la escuela de guerra, yo hice la maestría en defensa nacional, precisamente porque una de las cuestiones que más me llamó la atención fue cómo desde la geografía económica se analizaba que Argentina podía producir alimentos para 400 millones de habitantes, cuando en realidad la geopolítica, que es lo que determina los factores de poder e influencia sobre las cuestiones geoeconómicas en cada uno de los países, te dice que si vos tenés esa potencialidad, primero tenés que pasarle el filtro y decir, bueno, qué intereses defiende cada empresa, de qué país de origen es cada capital, qué invierte para la producción de alimentos. ¿Esa es la diferencia, perdóname, que te lo baje más a tierra todavía? Entre política y economía. Exactamente. Bueno. ¿Podemos decir entonces que esa ruta de escape que yo te pedía que me cuentes cuál es, puede ser eso, que falte más política y que justamente la ruta de escape sea, o tenga que ver con la mayor cantidad de política en todos estos procesos? Bueno, la política bien entendida. Que la política bien entendida tiene que ver con la planificación. Claro. Uno no puede ser un auscultador de la sociedad. O sea, si uno es un líder político, se supone que tiene que ser un generador de ideas, que tiene que ser un generador de transgresiones, o sea, un generador de escenarios futuros. Vos tenés que liderar, vos tenés que mandar. Y vos tenés que conducir. Exactamente. Y vos tenés que convencer. Y vos tenés que ser lo suficientemente sólido en términos académicos, lingüísticos, para poder convencer. Y bancártela. Y bancártela. Y tener poder para bancártela. Y saber construir poder. Si no, sos un auscultador de la sociedad y en realidad no sos tan líder, sino que lo que sos es ser un producto del marketing electoral, que lo único que hace es escuchar qué dice tal encuesta o tal otra, qué es lo que quiere la gente. Y en realidad sos un demagogo que lo podés disfrazar. Podés decir, no, yo no soy demagogo, pero volvemos al mismo punto de inicio. Entonces, ¿qué es ser populista? Claro. En el sistema representativo. Exactamente. Y vos fíjate cómo todas estas cuestiones se van hilvanando. Damián, gracias por haber estado con nosotros. Igual queda pendiente, porque en realidad lo que hiciste fue abrir un montón de puertas para seguir charlando. Así que te vamos a convocar de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, nosotros seguimos, obviamente con más entrevistas en cualquier momento aquí en Ecomedios. Gracias.